¡Suscríbete, que no te cuesta nada! ¡Y dale me gusta, que es gratis! Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Messi cumple hoy 36 años. El Caracas argentino va a festejar este día tan especial junto con su familia. Felicidades a Messi, a su familia y que cumpla muchos años más. Ayer leí en una entrevista, habló de los dos años que pasó en París, demostrando su gran humildad y sobre todo su humanidad. No le guarda ningún rencor a esos sinvergüenzas ultras que le han faltado respeto y le han abucheado. Pero ahora viene lo más interesante. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva de las más importantes a nivel mundial, acaba de informar que el Inter de Miami estaría dispuesto a dejar jugar a Messi cedido 6 meses. Exactamente desde el 1 de enero del 2024 hasta el 30 de junio del mismo año. Y todo esto para que Leo pueda despedirse de la mejor manera de este escudo que tanto ama y de la afición culé. Me parece una opción fantástica y tanto Leo como todo el barcelonismo merecemos este gran gesto del club americano. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre y vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.